¿Cómo anda la troupe? ¿Qué cuentan todos por ahí? ¿Cómo anda la gente? Hoy estamos, ahí salió antes, salió antes, aparecía antes ¿Qué se cuenta? ¿Cómo anda la muchachada? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? ¿Pablito? ¿Mauricio? ¿Cómo andan? ¿Tanito? ¿Ferrara? ¿Qué se cuenta por ahí? ¿Qué se cuenta? Sargito, querido ¿Tomi? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan muchachos? Juancito Benaglio, querido, Santi, Noriega, toda la vez, toda la gente ¿Qué bueno, che? José Luis, Lauchita, Ivo, ¿Cómo andan la muchachada? ¿Bien? ¿Qué día, eh? Los que estamos acá en Mariloche Y en el sur, se vino el agua, se vino la nieve, ya estamos a fondo ¿Eh? Estamos a pleno Javier, Daniel, ¿Cómo andan todos? ¡Lalito, querido! ¿Cómo andan, papá? ¿Qué ganas de comer un asado, Lalito? No te puedo explicar Que nos juntemos con la banda Pero bueno Guarda, warning, warning Que no hagamos ninguna cagada Pero bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Bajale el... Ahí está, así no nos tapamos Bueno, acá estamos Bueno, estuve viendo que atar Y... Varias cosas me motivaron a atar estas moscas, ¿No? Vi que... Tenemos siempre mucho entusiasmo por el streamer, ¿No? Por el gatazo Por el... La mosca limallera, ¿No? La mosca... Para pescar el... La boca del chime, por ejemplo Para pescar, no sé Todos los ríos grandes Donde tenemos migratorias O donde tenemos truchas Importantes, ¿Eh? Gaby, distilo, ¿Cómo andás? Blas, querido Y bueno A raíz un poquito De algunas moscas Que estuve revolviendo cajones Porque Estuve haciendo un poco de orden Encontré alguna que otra mosca Que había atado hace mucho tiempo Y después incentivado un poco Por algunas moscas que vi De algunos otros atadores Este... Este muchacho Hernán García Garona Que hizo un par de vivos también Con atado Él había atado Una mosca muy bonita En anzuelo doble ¿Eh? Atada sobre un... Un... Un braide ¿No? En donde el braide Es el material que... Que es como un... Como si fuera un backing Pero básicamente es plástico Y si nosotros... Este es muy finito Pero si nosotros lo juntamos ¿Ven? Se ensancha ¿Eh? Se hace ancho Con esto se hacen los loops ¿Eh? Los loops para... Para las... Para las líneas Por ejemplo Muchas líneas los traen ¿Eh? Y viene abierto de un lado Entonces se mete dentro de la línea Eso cuando se aprieta Ajusta Se le pone un poquito de pegamento Un pegatanza Y después de arriba Se le pone un termocontraíble Y queda perfecto Y en la otra punta Queda un loop Eso está bueno Para conectar Un conector Para conectar Los líderes Que hoy Casi todos vienen con un loop Eh... Conectar los líderes En las cañas En las líneas de flote De hundimiento Lo que sea Pero también Se puede utilizar Para atar moscas ¿No? Porque Es bastante Bastante duro Muy resistente Hay diferentes resistencias Eh... Y se puede Hacer una mosca Tranquilamente Hace... Casi a principios De los noventa Eh... Me acuerdo que En una oportunidad Que viajé para el valle Me encontré Con Rubén Martín Que estaba En central de pesca Y... Ataba una mosca En backing ¿No? Eh... Pero básicamente Lo que se hacía Era cortar un anzuelo Tipo de agua salada Eh... Empatillar De alguna manera Una punta A la parte de atrás Del anzuelo Y en la otra punta El... El ojal Se empatillaba Con lo cual Se alargaba mucho También Amigos Acá en Bariloche Han hecho lo mismo Con... Con una línea De hundimiento ¿No? Entonces También le daba peso Y yo me acuerdo Que en esa oportunidad Había atado una mosca Que tenía unos 12 centímetros Que para esa época Era una locura Y había hecho Una bunny ¿No? Había agarrado Le había puesto Un pedacito De rabbit Atrás Y había enrollado Todo 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 Hasta la adelante Así Con un Crash Cat Rabbit Y le había puesto Un beat head Perdón Un cono Que se lo había puesto Antes Y salió la mosca Y lo bueno que tenía Era que se movía Mucho Y eso estaba atado Sobre un backing De 30 libras ¿No? Eh... Pero Alguna vez Enganché el fondo Y se me zafó Pero bueno Entonces La idea Cuando vi Esta mosca Que había atado Bernan Que yo la posteé En algún momento Que es esta Una muy Muy bonita Mosca Eh... Esta mosca Fíjense Tiene un solo doble Atrás Y el El Este Braide Está recubierto Por un cuerpo ¿Eh? Un cuerpo Que está Hecho De un Mylar Entonces Yo les voy a mostrar Cómo se hace Pero ya tengo Prearmado Para poder Trabajar ¿No? Para que sea Más rápido Así podemos Atar Dos moscas Se me ocurrió Una mosca Que Que atamos Que atamos Bastante Con Con Diego Flores Es una mosca Que estaba atada Sobre un backing Directamente ¿No? También De la misma Característica ¿No? Atada con un En un Enzuelo De eso De De variada Cortado ¿No? Un enzuelo cortito Y Atado atrás Hecho un Loop ¿No? O sea Se usaban Como cuando Usamos una mosca Trailer ¿No? Pero larga Y sobre Ese cuerpo Se le ponían Dos o tres Cuerpitos De De un Mechón De pelo ¿No? Yo después Los até en un Tubito Chiquitito Y los iba Enhebrando Y los iba Acomodando Era mucho mejor Bueno Para esta mosca Lo que vamos a necesitar Vamos a Achicar un poquito Así lo ven bien Para esta mosca Lo que vamos a necesitar Es una aguja De estas características ¿Ven? Estas son las agujas Que se utilizan Básicamente Se compran En las casas de pesca Para Hacer los loops En los braides Entonces Nosotros agarramos Por ejemplo La abrimos La enganchamos Enganchamos El braide Y lo metemos Adentro Ven como va Ven como se va Ensanchando Y va adentro Entonces Cubrimos una parte Sale Sale todo Sale la otra punta Enganchamos acá Cerramos ¿Ven? Ahí está cerradito Cerramos Llevamos bien Hasta ahí Hasta el borde Y después Lo metemos Adentro Si vamos a hacer Un loop Ahí adelante Y queremos Un diámetro De loop específico Ponemos algo Y después Tiramos Ponemos algo Para que no se cierre Del todo ¿No? Ahí salió Ahí se cerró Bastante Pero Nosotros lo podemos Volver a abrir Levemente Para Que quede La otra parte Esta puntita Metida Adentro Y una vez Que quedó Ahí Si ya Lo estiramos Fíjense Que haciendo Fuerza Mucha fuerza No se sale Porque donde se ciñe Aprieta uno Contra el otro Básicamente También así Se cosen Las sogas De Cabullería ¿No? Lo que es Náutica Entonces Si nosotros Hacemos eso De ese lado Ya tenemos El ojal Donde vamos A atar El típet Cuando Atemos La mosca Y para Poner Del otro lado Hacemos Lo mismo Pero previamente Agarramos Un anzuelito Lo ideal Es que sea Un anzuelo De ojo Recto Primero que todo Enhebramos Esto es la complicación Lleva mucho tiempo Enhebrar Porque se abre Hacemos lo mismo Previamente Lo enhebramos Metemos Por ahí Sacamos Acá Agarramos La puntita Y Metemos Adentro Para que nos Quede Así Cerradito No importa No importa Si esto Nos queda Así O nos queda Así Vertical Horizontal Porque de todas Maneras Vamos a poder Atar igual El líder Lo podemos Atar Con Con Uno de estos Nudos Que queda La mosca Bien Libre O lo podemos Ceñir Es lo mismo Van a dar Bien Producto De la pata Del anzuelo Y van a dar Bien Producto De lo que Le pongamos Y el ala O lo que sea Entonces Yo ya los tengo Prearmados Vamos a Inclinar un poquito Así vemos La morsa Se ve bien Ahí Juancito Gaby No se ve nada Cada vez Vamos a Ahí Seguramente Ya se ve mejor Bueno Muestro de vuelta Porque Vamos a hacerlo Este Así lo ven Y ven Como se hace Yo creo Que lo deben Haber visto Pero Acá La asistente No me dijo Nada Y yo No lo alcancé A Recién A notar Con la Con la Herramienta Esta En esta Herramienta Pinchamos Ahí Y Lo metemos Adentro Lo saco Perfecto Se ve Y Si nos queda Ahí Y El largo Nos gusta Podemos Cortarlo Esto Directamente Ahí Y Lo apretamos Y ahí Queda Y ahí Nos queda Ven Ahí nos queda Para hacer Nuestra mosca Directamente Entonces La idea Es atar Algo De estas Características Fíjense Esta es una mosca Bien Bien Larga En donde Lo que nosotros Tenemos Es Mechones Consecutivos Mechones Mechones Consecutivos Atados Sobre El Bucking Se me pone De costado Pero bueno Es por la gomita Le atamos Un mechón En el anzuelo Y después Le vamos Atando No hay que Ponerle a todo Pegamento Porque si no Nunca va a generar Este movimiento Nunca va a generar Este movimiento Como Si fuera Justamente Una serpiente Nosotros podemos Atar algo así Que está atado Con mechones De crafur O podemos Atar algo Muchísimo Muchísimo Más elaborado No mejor En donde Atamos algo De esto Con Ala de zorro Un hackle Un cono En la punta Y un recubrimiento En el Como se llama En el cuerpo Bueno Vamos a atar esa Y después Vamos a atar la otra Es mucho más interesante Esta mosca La otra Lo primero que hacemos Es agarrar Y atar el anzuelo Porque Primero vamos a Poner El tubito De mylar Que lo vamos a atar Atrás En el anzuelo Para que quede bien Y eso nos dé Cierta rigidez Para que Para que esto No se nos gire De esta manera Y por ahí Se haga Un tailing Y se nos enganche La mosca Entonces Con Un material Un tubo de mylar Cualquiera Puede ser Puede ser todo Puede ser así Traslúcido Puede ser Un tubo de mylar Este Opaco No va opaco Que cubra todo Que no se vea El interior A mi me gusta Este que se ve El interior Justamente Porque como uso Un braide De color anaranjado Adentro Se ve una línea Naranja Entonces Enhebro todo ahí La rigidez Para evitar Que la trucha Se escape Se la da El braide No se la da Esto que está afuera Y ahí lo ato Bien todo Y una vez Que lo termine De atar Ya directamente Hago el nudito Le pongo Un poquito De cemento Y ahí quedó Como atamos esto Que es blando Ese es un tema Entonces Lo mejor que podemos hacer Es agarrar una aguja Agarrar una agujita Le voy a acercar un poquito Dice Que largo tiene el brick Que forma el cuerpo El braide Que forme el cuerpo El largo que vos quieras El largo que vos quieras Que vos quieras tenerle Este Vos Querés hacerlo Eh ¿Cómo se llama? Querés hacerlo cortito Lo haces cortito Lo querés hacer más largo Lo haces más largo Eh Así que no hay ningún problema Claudio Lo podés hacer del largo Que vos quieras Justamente eso es lo que tiene Esa es la La ventaja Que tiene esto Que vos podés hacer Diferentes largos Si el largo No es más Que el largo de un anzuelo Largo que puedas conseguir Por ahí no tiene sentido ¿No? Tampoco usar un anzuelo Limerick gigante Porque volvemos a lo mismo ¿No? El principio de por qué Usamos estas moscas Que tienen esta Esta flexibilidad Eh Lo mismo que un trailer Es porque justamente La palanca Que tiene Eh Y el gape Que tiene un anzuelo corto Hace que Es muy difícil De que se vaya a salir ¿Por qué? Porque el movimiento Se genera desde acá Si se generara desde acá A la punta de la A la punta de la ¿Cómo se llama? A la punta de nuestra De nuestro líder Sería más complicado De que O sea Más fácil De que perdiéramos Ese Ese ¿Cómo se llama? Que perdiéramos Esa trucha ¿Por qué? Porque la palanca Que genera Sobre la boca Donde está enganchado Es muchísimo mayor Que un anzuelo cortito Acá lo que estoy haciendo Es recortar una parte Que es donde voy a Atarlo Y donde voy a Enganchar Mi Mi braide Para poder hacerlo Con la aguja Y sobre todo acá En esta parte Donde yo volví Y tengo doble Voy a Enhebrarlo Ahí Entonces ahora Lo primero que voy a hacer Es Primero que todo Sujetar Fíjense que se gira Entonces Sostenemos De La Colita De Hilo Que estamos atando Con la mano izquierda Y le doy ahí Suficiente Como para Que quede Agarrado Teniendo en cuenta Siempre está bueno Tener esto Por ejemplo Una gomita atrás Para que nos mantenga Recto Lo que nosotros Queremos atar Y esto Que tenga El estiramiento Natural ¿No? De Del ¿Cómo se llama? Del tubo de Mylar ¿Por qué? Porque si lo estiro Muchísimo Y después se vuelve Me va a arrugar Adentro todo El braide Y si lo Lo pongo muy Muy ancho No me va a quedar Ancho así Porque se va a tender A estirar A la posición Como relajada Por así decirlo Y me va a generar Una curva En el En el braide Dice que se ve El 50% Poner la pinza Pasar a la derecha Eh Me parece que es Ese Me parece que es El tuyo Gaby Fijate Salga y vuelva a entrar Eh Salí y volví a entrar Gaby A ver si es eso Porque yo lo veo Perfecto acá Y En los dos teléfonos Y lo ve Andrea También Y se ve La mosca centrada En el medio Eh Miguel Que grosor Que grosor De que Del tubo De Mylar El que vos quieras Eh El que vos quieras El braide Lo ideal Es mínimo 20 libras ¿No? Con 20 libras Estamos hablando De que Si vos pones Un típet De 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 10 libras 15 libras 12 libras Este Siempre vas a estar Resguardado A que no se corte acá Y que se corte en el típet De todas maneras Como está doble Vos podés poner a que Cada uno Los dos que metiste adentro Se unan ¿No? Y queden unidos en el medio Eh Bueno Hay de todo Hay quien dice que se ve bárbaro Y ahí dice Fíjense Los que lo ven por la mitad Salgan y vuelvan a entrar Porque hay muchos que los ven bien No sé si será Porque yo tengo el teléfono En forma apaisada Acá Eh Entonces Si lo tienen Eh Eh Parado el teléfono Por ahí se ve a la mitad Eh Yo para que se vea bien Tengo el teléfono apaisado Así que fíjense Si Lo ven Mejor ahí Bien Perfecto Bueno Entonces Una vez que empatillamos Ese Ese pedacito Para que Nosotros lo podamos Atar Eh Ahí Lo que primero hacemos Vamos un poquito Hacia atrás Y atamos el tubo de Mylar Atamos el Mylar Ahí Nosotros esto Siempre acá Lo soltamos Y chequeamos Que cuando lo ponemos El anzuelo Quede recto Porque por ahí Acá Se nos gira Y lo estamos girando Y atamos toda la mosca Con referencia Al ojal Y después el anzuelo Nos queda de costado Entonces siempre chequear Eh Para donde quedó Y lo volvemos a Enganchar ahí atrás Para que no nos moleste Entonces Una vez que lo tenemos acá Nosotros podemos hacer Un montón de cosas Acá si yo quiero Puedo agarrar Y hacer un booktail ¿No? Ponerle Un mechón De pelo de ciervo De cola de ciervo Largo Eh Y ya tengo un booktail En una especie De trailer hook Con Un cuerpito Y que se va a mover Va a tener mucho movimiento Puedo agarrar Como hice las moscas esas Hacerle una cola de zorro Con cola de zorro arriba Un ala de esas Y un jaquel adelante Como para generar Una cabeza Como si fuera Una mosca tubo Por ejemplo Una mosca tubo clásica Eh Eh Clásica De 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 Un 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 ¿Cómo se llama? Un Un Davin Loop Un Brush Yo ya lo tengo armado Pero lo podemos armar En la otra lo vamos a armar Eh ¿Por qué? Porque se acuerdan Cuando atamos Las Cuando atamos La Las Moscas De Spey Las moscas De Skagit Estas Las Intruder Eh Que Nosotros le poníamos Un Collar De este material Bien peinadito Con la Herramienta mágica Recuerden Nosotros acá Le podríamos De este mismo material Que usamos Para hacer el zócalo Podríamos hacerle un zócalo Para que se levante Eh Pero Lo ideal Es que Quede Sutil Y le vamos a dar Una vuelta Una vuelta Una vuelta completa Porque Si le damos más Generamos demasiado Volumen Esto Es muy voluminoso Depende como lo hagan Eh Este Este tiene mucho volumen Es un brush De Material sintético Estoy atando con hilo naranja Porque El braid es naranja ¿No? Para que Para que quede Todo el mismo tono Pero podrían atarlo Podrían atarlo Color verde Podrían atarlo Color negro Podrían atarlo Del color que se les ocurra Entonces Ven Ahí Me queda Traslucido En el cuerpito Y volverá Siempre Como estamos atando Sobre una aguja Tener cuidado De eso De que no se nos gire Y no nos dimos cuenta Entonces Es muy importante Ir chequeando Todo el tiempo Que No se nos giró No sé por qué Pero los comentarios Si no los paso Con la mano No me aparecen Así que Yo quiero entrar Ale Vega Salí y volví a entrar ¿Eh? Les ha pasado varios Y poné el teléfono O si lo ves en la compu Apaisado Porque de esa manera Lo vas a ver Lo vas a ver todo ¿Eh? Bueno Agarro Un zorro Lo interesante Es poner algún color Abajo Por debajo Antes de ponerle El topping negro Yo voy a usar este Que es medio Medio chartreau Medio verde chartreau Para que tenga Algo de juego Algo de color Si hago violeta Lo hago con violeta El zorro este Le saco un poquito De el pelo De abajo Para que Para que no me genere Tanto bodoque Acá En el lugar Donde estoy atando ¿Eh? Siempre vamos En orden descendente Si yo pongo Esta cantidad De pelo El próximo mechón Es un poquito Menos Y el topping Que le puedo hacer Arriba Es un poquito Menos Para que vaya Creciendo Hacia arriba Y no Que nos quede Este Que está abajo Perdido Entre los otros Materiales Entonces El largo De este Que llegue Aproximadamente Hasta el anzuelo El resto Que va a acompañar Van a ser Un poco más Largos Atamos un par De vueltas Y chequeamos Como nos queda Siempre peinando Que no nos quede Lateral Que no se nos corra De costado Porque Si no Después La mosca Va a nadar mal Y no va a nadar Con respecto Al ala Sino que va a nadar Con respecto A la pata Del anzuelo Entonces Si se nos pone De costado La mosca Va a ir de costado Entonces Ahora Le vamos a poner Uno de color negro Arriba Esto que le voy a poner Acá Me lo regaló Un amigo Esto es Oso negro Alex Alex Trochine Me regaló Un pedazo De oso negro De peletería Que trajo Creo que Creo que De allá De De Rusia También Lo pelo un poquito Este pelo Es levemente Más grueso Que el de zorro Lo voy a dejar Un poquitito Más largo Alternativa De zorro Alternativa De zorro Podemos hacer Lo mismo Con una cola De rabbit Por ejemplo Si quieren Le ponemos Todo un ala De rabbit Le ponemos Un rabbit Después le hacemos La cabeza Y ya está Podemos utilizar Algún material sintético Podemos utilizar Pelo de Cola de Ciervo Podemos utilizar Un montón De diferentes Materiales No es Excluyente Eso Siempre tenemos Que buscar Este es un poquitito Más largo Siempre va En escalera Va escalonado Hacia atrás Siempre tenemos Que buscar Materiales Que tengamos A la mano Craffur Por ejemplo Otra vez Lo peinamos Un poquito Para que Fíjense que Inclusive Las fibras Se van Entremezclando Entre ellas Y hacen La base De nuestra mosca Preguntan Que hilo Ocupas Para atar El hilo Que estoy usando Es un hilo Poli-Strich No es un hilo Especial Ni mucho menos El poli-Strich A mi me gusta Mucho Porque cubre Bastante Cuando nos estamos Poniendo Y Se va Como entrelazando Y agarrando Porque son Un montón De fibras Fíjense Si yo lo suelto Se hace un poquito Más grueso Es fibroso Entonces se va Entrelazando Y va quedando Muy bien Nico Rivero ¿Cómo andás? Papá Ahí te veo Jorgito Sintéticos También Sintéticos Materiales Sintéticos También Podemos utilizar Cualquier tipo De materiales Sintéticos Salí En tren No le veo La cabeza A la mosca Ale Vega Pone el teléfono Así apaisado En pantalla Completa Bien Hasta ahí Inclusive ahí Yo podría Hacerle Un hackle Bien peludo Y termino A mi me gusta Darle un Touch Final Con Por ejemplo Cabra La cabra Tiene un pelo Muy largo En este caso La cabra Tiene un pelo Muy largo O Le podemos poner Tengo otro material Acá Que me trajo Un amigo Este Me lo trajo Fer Subiri Es Monkey Pero Que les iba a decir La cabra En este sentido Tiene Mucho más Docilidad Y como yo Lo que estoy buscando Es una Un pequeño Topping Para que Le dé El movimiento Final Arriba Este pelo Es muchísimo Más fino Más dócil Y se mueve Mucho más Y lo voy a poner Bastante más largo ¿Ven? Me queda como Unos dos centímetros Más largo Que el otro Y lo pongo Y lo pongo Bien 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 Arriba Podría Podría Por ejemplo Utilizar Angel hair ¿No? Acá Ponerle arriba Angel hair O Un topping Con Con pago real Con pago real Andaría Perfecto Unas Unas 4 o 5 Fibritas De pago real De topping Sería Un escándalo No tengo Por eso no le puse Pero Sería bárbaro Y ahora Lo que vamos a hacer Para terminarla O por lo menos Terminar esta parte Es Ponerle Un Un Hackel Acá Un Hackelcito Vamos a chequear Que Siga ¿Ven? El anzuelo Cae ahí Sigue Bien recto Con respecto a la cola Eso es fundamental Que lo vayan haciendo Un hackel Con una pluma Verde Por ejemplo O negra Podría andar Tranquilamente Yo le voy a poner Una de estas Una de estas Plumas Es un Bataraz Oliva Y le voy a poner Una pluma Que tenga Una parte Blanda Una parte Web Importante Fíjense Esta pluma Que tenga Ven Este web Acá Este filoplum Le da volumen Y que tenga Unas fibras Acá Grandes También Como el filoplum Porque esto Es lo que va a terminar Voy a empezar De acá Y voy a terminar Por acá Veo acá Sin saplanas Sin saplanas Sin estrías Pues las estrías Quiebran Aplastarla A mi me gusta El tema De El machacado Un machacado No muy excesivo Porque ese machacado Lo que me ayuda Es a Fíjense Ahí Quebrar Pero no desgarrar Y no abrir La pluma Entonces Voy ahí Ahí termino Y Lo que vamos a hacer ahora Es hacer un hackle Ven Yo Al tenerlo ahí Quebrado Puedo Ir haciendo el hackle Sin problema Tengo que ir chequeando Que no se me vaya Dando vuelta Vamos cubriendo Tenemos que ir Sosteniéndolo Porque se va Se va girando Una vez que lo tengo ahí Cortamos el excedente Peinamos bien Para atrás Le damos Un poquito Ahí Y yo Básicamente Ahí Ya puedo terminar La mosca Preguntan Si se puede hacer Que el anzuelo Nade Invertido Se puede hacer Que el anzuelo Nade Hacia el otro lado Sin ningún inconveniente Sin ningún inconveniente Se podría hacer Tengan en cuenta Que por ejemplo Si tenemos un anzuelo Invertido El anzuelo Va a quedar Acá Entonces El topping Este Va a quedar Entre medio Si nosotros Estuviéramos Haciendo una mosca Trailer Como por ejemplo Un intruder Y nosotros En el cuerpo De atrás Le ponemos Material Le vamos a poner Material Tanto de arriba Como de abajo Pero como le ponemos Un zócalo Lo levanta Acá Al no tener zócalo Esto lo aplasta Entonces Tenemos que tener cuidado De que en ese lugar No se vaya A ir enroscando Siempre El material Predominante Que son los zorros Estos Por ejemplo Que no lleguen Más allá Del final Porque este Al ser tan finito Ir tan separado Tan arriba Es muy poco probable Que Si hace Fouling Que se engancha Ahí abajo Se vaya a quedar Ahí Con la corriente El otro pelo Lo va a levantar Y lo va a sacar Entonces No vamos a tener Tanto problema Lo mismo Que si ponemos Para borrar Si nosotros Acá Quisiéramos Por ejemplo Ponerle Algo en la cabeza Dice ¿Qué marca es El hilo Polistrich Si viene En bobinas Chicas? El hilo Polistrich Tenés De muchas Marcas Este Hilo Yo En realidad Este Es un hilo Que Tengo Bobinas De 10.000 Metros Porque se utiliza Para otras Cosas Se utiliza Para Otras cosas Y Trabajándolo Con cuidado El hilo No se corta Así que Está bueno Y se puede utilizar Pero Pero bueno Se puede utilizar Cualquier hilo Bueno Otra vez La herramienta Vamos a agarrar Vamos a poner Un congel Ponemos El congel De ahí adentro Abrimos Enganchamos Cerramos Y le pusimos El congel Simple Simple Y sencillo No lo tenemos Que poner Previamente Lo pusimos Ahora Es mucho Mejor Un congel Fíjense Siempre De conseguir Un congel Que Sea Bastante hueco Adentro ¿Por qué? Porque si no Toda esa cabeza Nos va a quedar Nos va a quedar Afuera Y no la vamos A poder No la vamos A poder Cubrir Entonces ahí Cerramos Adentro El cono Y ahora Agarramos Pegamento Como por ejemplo Puede ser La gotita No soy partícipe De la gotita Pero para estas cosas La gotita gel Va bien O la otra gotita Hay que tener Mucho cuidado Y que no se nos Chorree demasiado Entonces Podemos utilizar Algún pegamento De estos Pegamentos De estos medios Que tardan Un poco más Pero no No son Absorbentes Quiere decir Que no se lo va a chupar El material Adentro Y va a terminar Pegando Nuestro Nuestro congel De ahí Siempre Todo lo que Nosotros pongamos Tiene que estar Bien agarrado ¿Por qué? Porque con el movimiento Se puede ir Desarmando Una laca Común Es más complicado Que lo agarre Bien esto Una laca UV Va a ser difícil De que la podamos Secar Porque lo estamos Tapando con el Bithead Con el Congel Perdón Entonces Lo vamos poniendo Así No solo Trabamos Sino que terminamos La mosca También Entonces Ahí vamos Hacia atrás Lo agarramos De adelante Lo empujamos Y ahí quedó Nuestra mosca Ahora Lo que vamos a hacer Es sacarla De la aguja Lo único que hacemos Es agarrarla de acá Y empujar Hacia adelante Tic Y ahí salió Volvemos a ajustar El cono Por las dudas Y ahí quedó Nuestra mosca Ven El cono Cubre todo El hilo S Nos quedó ahí Es bastante sencilla Bastante simple Nos queda El ojal Para poder Engancharla Fíjense Que está Alineado Esto va a navegar Y se va a chupar Levemente Y va a tener Movimiento Es una Es una Es una Otra manera De hacer un trailer Por ejemplo Y no tener que utilizar Un anzuelo Para cortar Por ejemplo Con backing Sería Bastante más Complicado Lograrlo Con el backing Sería muy complicado Lograrlo Dice si puede mostrar La cabeza de vuelta A ver Oli Decime ahí Si la ves Fíjate Le hice Un hackle Y Lo que hice Fue Agarrar Esta herramienta Ahí Meter el cono Vamos a poner otro Así lo Lo muestro Acá tengo Otro cono Lo que hice Fue Agarrar el cono Ahí Hacer esto Ahí Cerrar Y pasar El congel Para adentro Ahí Pasar el congel Para adentro Y Hacerle fuerza Contra El material Poniéndole Pegamento Bien Esa quedaría Muy linda En su caja De herramientas Dice Beto Beto Esa quedaría Muy linda En tu caja Ahí Si Gracias Tincho Guille Este Y bueno Betito Hay que ponerse Atar El pegamento Este es Un Pegamento De estos Blandos De Suprabón Puede Puede ser Cualquiera Podemos usar Como les dije La gotita gel Anda Bárbaro Porque Porque la gotita gel Se queda ahí Y hasta que nosotros No empujamos No penetra Y no No se va A chorrear La gotita Ponemos la gotita Común Y se nos va a pegar La aguja Al braide ¿Por qué? Porque penetra Enseguida Y se mete Para adentro Ese es el Gran problema Así que bueno Esa mosca La podemos Atar Y podemos Atar Muchos tipos De moscas Diferentes Por ejemplo Si nosotros Queremos atar Esa que Había yo Mostrado Al principio Fíjense Que no No es muy Complicado Esto Es ir Poniendo Un mechón Atrás del otro Un mechón Fíjense Ahí están atados ¿Los ven los nuditos? Donde voy atando Y lo que voy haciendo Es ir Con la aguja Primero ato el anzuelo Le pongo el anzuelo Después pongo la aguja Pongo uno Lo voy midiendo Agarro una regla Lo mido Enhebro la aguja Lo fijo Le pongo un poquito de hilo Le pongo un mechoncito De craftful Lo ato Voy con otro mechoncito De craftful Y siempre voy así Otra otra Guillermo Viasola Guille Viasola Otra 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 Bueno Vamos a atar otra Vamos a atar una Pero más corta No vamos a atar una tan larga Porque es más tiempo Entonces para que sea Y que la podamos llegar Imagínense que esto Si quieren hacer El braide De un kilómetro Háganlo No hay problema Pero Siempre después Tengan en cuenta A donde va a ir a parar Si se la dan a mi amiguito Pablo Bach La va a tirar Seguramente Y hacer trollete Le va a hacer un trolling Con mosca Arriba del bote En el náhuatl Y mamita Lo que puede llegar a armar El quilombo Que puede llegar a armar Esta mosca Es muy fácil ¿Un braide De pesca convencional? Es eso Es un braide convencional Que se vende por rollo O se vende por metro O de hecho La primera mosca Que yo até Que fue la que ató Hernán Que yo le copié El modelo Y até la mosca Esta Esto está Esto está atado Con un conector De esos que se venden En casas de pesca Que son para Poner Las líneas Este loop Ya estaba armado Y yo lo único que hice Es formar el otro Un loop ¿Cómo se llama? Lo armé con la herramienta Fíjense que Nosotros podemos llegar A estas cosas ¿No? Podemos hacer lo que queremos Le podemos poner Las plumitas Le podemos poner Una barba abajo Otra arriba Flashabu Unas plumitas De Junglecock Podemos poner Lo que querramos Lo que quería mostrar bien Era el sistema De como atarlo Sobre esto ¿Es decir no se afloja El atado Cuando sacas? La huchita No No se Afloja Porque No se afloja Porque le pones Le das Le das fuerte Inclusive Lo que yo había dicho Cuando le hago El primer empatillado En el anzuelo Cuando pongo La aguja Y le doy El primer empatillado Acá Ahí le puedo poner Un poquito De la gotita Entonces ahí Se va a pegar El hilo La base De hilo Se va a pegar Al braide Entonces no se va A desarmar Para nada Se va a desarmar No hay problema Porque le tenés Que dar fuerte Le da fuerza Y queda No se va a salir La de Crawford Es muy simple Vamos agarrando Mechoncitos De Crawford Siempre De Menos A más Obviamente No ponerle Un mechón Re contra Largo Y re contra Grueso Atrás Porque después Vamos a tener que ir Poniendo cada vez más Porque la mosca Va hacia adelante Va ganando volumen Dice si le puede poner Otro anzuelo En el cuerpo Es decir Dos anzuelos De la grande Puede colocar Otro anzuelo En el medio A ver Del cuerpo Javier Se puede colocar Otro anzuelo En el medio Del cuerpo A la grande Quiero decir Dos anzuelos Y el tema Es que ahí Ya haces Una mosca articulada No la haces Sobre este material Agarras un anzuelo Largo Y con una unión Con backing Unís el anzuelo De atrás Y ya lo tenés No necesitas O sea Esto está hecho Para evitar Tener que poner Otro anzuelo Tener que poner Un anzuelo Adelante Si le pones Otro anzuelo Ya es Básicamente lo mismo O sea Podrías acá Agarrar un anzuelo De esos Para cortar Y poner Un pedacito Acá Sin atar Sin hacer Este Este loop Meterlo adentro Y empatillarlo Bien Y pegarlo bien Y te va a quedar El pedacito De anzuelo Con el ojal Donde estás atando Lo que estarías Haciendo ahí Sería una conexión Con Braide Nada más Pero básicamente En vez de hacer Todo eso Lo haces directamente Con un backing Y te queda mucho mejor Total vos No estás atando Demasiado Sobre esto En la otra mosca En esta mosca Si Estás atando Y La idea Justamente Es que tenga Mucho movimiento Dice la herramienta Lucho ¿Eh? La herramienta Lucho Dice uno A ver No sé Qué significa La herramienta Que usé Para el coso Debe ser Para hacer Dice la herramienta Lucho La herramienta Es esto No sé Donde Acá tengo El sobre No tiene No tiene Ninguna Especificación De nada La aguja Es una aguja Se compra En las casas De pesca Viene para Que vos puedas Hacer esto Ven acá Está el instructivo Viene para eso Para hacer ese tipo De cosas Que es lo que Estamos haciendo Básicamente nosotros Pero Si usás un Braide Comprado Con doble Loop ¿Cómo Haces el loop Sobre el anzuelo Y ese es el tema Guille No sé Si viene Doble Loop En Braide No viene Doble Viene De un solo Lado Nada más Porque del otro Lado Acordate Que tendrías Que meter La línea Adentro Para empatillarla Y pegarla O sea Que nunca vas A tener los loops De los dos lados Vas a tener Loop de un solo Lado Y después del otro Lado Enhebras Eventualmente Habría que ver Cómo poder Enhebrarlo Si viene De esa manera El anzuelo No sé Si con eso Guille Te contesté Y el anzuelo Que estoy usando Este es un anzuelo De ojo recto En este caso Es un Mustad Pero podemos usar Owner Podemos usar Gamakatsu Podemos usar El que se nos ocurra Siempre y cuando Tenga ojo recto Que no tenga ojo Hacia arriba Porque si tiene ojo Hacia arriba Nos va a quedar Hacia arriba Fíjense Este anzuelo Fíjense la diferencia Este anzuelo Es levemente Hacia arriba Si nosotros Lo ponemos El anzuelo Después nos va a quedar Así Nos va a quedar Hacia arriba Con lo cual Va a navegar Diferente Va a tender A salirse Va a tender A hacer otro Movimiento Y no va a andar bien Fíjense Ahí Hice esa primera Parte Y ya estamos Y ahora Lo que voy a hacer Es ir Haciendo Consecutivas Entradas Entradas Voy a medir Por ejemplo Yo lo que hago Siempre es Agarrar Y usar La aguja Como medida Para ver Donde voy a poner Cada cosa Cada cuerpito Si yo lo pongo Ahí Lo pongo Un poquito Más adelante Y cuando Penetro Que me llegue Hasta justo Por detrás De la cabeza De De la morsa O que llegue Justo a la morsa Lo van Lo van viendo Y lo van chequeando De esa forma Esa es la aguja De máquinas de tejer Hay de distintos diámetros Si Las agujas Esas Si Pero esta Es específica De pesca Por eso Es bien finita La La de La de Máquina de tejer Son Más gruesas ¿Ves la Huchita? Lo ato Bien Bien Apretado Cosa de Que quede Bien Bien Apretado Y Pero Me cago Un dios ¿Qué material Estás utilizando? Ahora estoy utilizando Crafur Bien Lo até tan en la punta Que se salió Hola yo tengo Enzuelos con El ojo hacia abajo ¿Sirven igual O la mosca bajaría? Cuando Si tenés un anzuelo Con el ojo Hacia abajo Cuando Para ponerlo De esta manera Es complicado ¿Por qué? Porque te va a quedar Agarrado de abajo No te va a quedar Agarrado recto Siempre tenés que usar Este tipo de anzuelos Con ojo recto Para atar la mosca No No sirven Los anzuelos Que tienen el ojo Este El ojo hacia abajo Que son los anzuelos Ni quede corto Ni quede corto Para que quede siempre bien Entonces Ahí Lo podemos ir pegando A medida que lo hacemos A medida que lo hacemos Le ponemos un poquito De pegamento Acá si pueden utilizar Una gotita No gel Sino de la otra Para que se meta dentro Y que vaya pegando También El material Y vaya Cementando De alguna manera ¿Ven? Nos van quedando Los cuerpos Consecutivos Uno Atrás del otro Fíjense Bien en línea Y bueno Y ahora hacemos lo mismo Mido ahí Voy un poquito Más adelante Ahí estamos Vamos a poner otro mechón Fíjense Cómo se pone Lateral Enseguida Entonces Tratando siempre De que nos quede Recta ¿Eh? ¿Para qué? Porque si no Después vamos a poner un mechón Y nos va a quedar Acá al costado Veo que no le das Ninguna vuelta extra ¿Cómo? Que no le doy Ninguna vuelta extra Lo ato Lo ato Lo ato bien Empatillo bien Daniel Y después Lo que hago es Hacerle el nudo Directamente Porque no Lo único que hago Es cubrir El material que puse Como lo estoy atando Con hilo naranja Porque es naranja Prácticamente No se ve Queda bastante bien cubierto Y de esa manera Lo voy haciendo Progresivo No se si esa Es tu pregunta Ya les voy diciendo Muchachos Que se queden Acá por el grupo Que se agenden El lunes Volvemos con Fernando Con Fernando Mozo Con las técnicas De lanzamiento Con lo que quedó Un poco del otro día Que quedó un montón De material Para seguir charlando Y El miércoles No se vayan a perder Al maestro Siegler Atando con Alguna técnica De CDC Algunas moscas De CDC El otro día Me enloquecí Salí a buscar el CDC Que no se donde Lo tenía guardado Y me puse a atar A T4 o 5 Me salieron horribles Después me salieron mejor Pero bueno Vieron como es Está Edu Mirá El Edu Que grande Como andas Edu Bueno Otra vez Nudito Ahí Lo cementamos Y vamos a la próxima Que ya casi Terminaríamos En la cabeza Fíjense Entonces acá Lo que vamos a hacer Es ponerlo Un poquito más atrás ¿Por qué? Porque no solo Tendremos que hacer Un ala Sino que Tenemos que Hacerle La cabeza Entonces Vamos a agarrar Un mechón Un poquitito Más importante Podemos llegar A poner Algún material Tipo un Angel Hair También Ponerle un poco De De Crystal Le das Unas vueltas En el aire Dice que Ya lo vio Le das Unas vueltas En el aire Como que Le doy Unas vueltas En el aire Si así dice Ya lo vi Le das Unas vueltas En el aire Dani Bueno No 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 comprendo Lo que me decís De Que le doy Unas vueltas En el aire Pero si lo vio Ahí Le pusimos Otra más Ya prácticamente Lo tenemos Peino Y ahora Lo que voy a hacer Es agarrar Un Diving loop Yo ya lo hice Previamente Para que Sea Menos Menos Tiempo Lo voy Hacia Adelante Voy a asegurar Con Un Nudito Porque se está Patinando Un poco Sobre la aguja Ahí Siempre Chequeen Que no se les Porque de tanto Hacer fuerza Y apretar tanto La aguja Se viene O sea El material El braide Se va saliendo Se viene Hacia adelante Con lo cual Se puede terminar De salir Sobre todo Cuando Hagan Hackles Fíjense Este que yo hice Tiene Está hecho Con Un alambre De cobre Adentro Y tiene Un poco De flash Vamos peinando Ahí Peinamos Ahí bien Separamos Para que Cuando lo Atemos Solo agarremos El alambre Y no agarremos Mucho Del Este Del material Cortamos El centro Terminamos Ahí Y una De las cosas Que nosotros Podemos hacer En este Tipo De moscas Acá Sobre todo Cuando hacemos Un diving loop En la cabeza Nosotros Lo podemos Agarrar Y poner Un cono Como pusimos En la otra O Peinar De costado Y poner Unos ojitos Agarrar Unos ojitos Y ponerle A los costados Unos ojitos En una oportunidad Había atado Muchas de estas Con los ojitos Y al ponerle Los ojitos Peino bien Peino bien ahí Y si yo le pongo Acá si Estaría bueno Utilizar Algún pegamento ¿No? Usar O La gotita En gel O Un poxipol Sobre todo Para que se pegue Al centro Que se pegue Al braide Dicen que Es a buscar Abajo del agua Esta No te das Una idea Yo le voy a ponerle Los ojitos Así Y que se queden Pegados Al medio Lo que vamos A lograr Es que Nos genere Una cabeza Un poco Más plana Genera Una cabeza Plana Ven Así Genera Una cabeza Plana Ahí Y Y Va a generar Mucho volumen Arriba Y Un poco Menos Abajo Entonces Ahí Tenemos Nuestra Mosca Que la podemos Agarrar Y la podemos La podemos Pintar La ponemos Sobre un Papel La ponemos Así Sobre un Papel Peinada Bien Le ponemos Una regla Encima Y agarramos Y la pintamos Con un Con un Marcador Indeleble Acá Lo que Generaríamos Si lo queremos Pintar Es que Vamos a pintar Cualquier cosa Vamos a pintar Todo Entonces Lo ideal Es apoyarla Con un Papel O sea Apoyarla Sobre un Papel Ponerle Una regla Y dejar La parte Que quiero Pintar Entonces Pinto Todo El Bordecito Arriba Todo 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 El Bordecito Arriba Se lo Pinto De Oscuro No Obviamente En este Caso Negro Para que Quede Es muy Difícil Ponerle Un Material Que Tenga Las Puntas Negras Salvo Que Tengamos Algún Que Esto Lo Hagamos Con Zorro Por Ejemplo De Ese Zorro Que Tiene Que Es Color Verde Y Tiene Las Puntas Negras O Color Rojo Y Tiene Las Puntas Negras Podemos Atar Del Color Que Se Nos O Y Lo Bueno Es Que Esto Es Una Mosca Muy 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 Nadadora Esta Más Que La Otra Porque Tiene Material Sobre El Cuerpo Y Esto Si Que Va A Generar Un Movimiento Lateral Y De Costado Inclusive Le Podríamos Inclusive Meter Un Meter A Ver Si Esto Entra Estos Son Unos Disquitos Estos Disquitos Son Muy Finitos Son Para Tubos Los Disquitos Para Tubos No Entran Hay Que Ponerle Un Le Podemos Poner Un Cono Si Queremos Eso Fue Una Improvisación En Un Segundo ¿Se puede Usar Otra Cosa Además De Craft? Si Podés Usar Cualquier Material Que Se Te Ocurra No Necesariamente Podés Usar Craft Podés Usar Tiene Que Ser Un Material Blando No Podemos Por Ejemplo Yo No Vería Esta Mosca Con Pelo De Ciervo Con Cola De Ciervo Sería Medio Complicada Con Cola De Ciervo Fíjense Ahí Le Puse Le Puse Un Cono Para Darle Peso Adelante Le Puse Un Cono Entonces No Solo Va A Moverse Lateralmente Sino Que Va A Cabecear También Y Fíjense La Diferencia Que No Si Se Alcanza A Ver Hay Unos Pequeños Destellos Eso Es Porque Tiene Mezclado El Davin Loop Tiene Mezclado Un Poco De Brillo Fíjense Que Buen Volumen Da Todo En La Cabeza Acá Y Parece Es La Silueta De Un Pez Es Bien La Silueta De Un Pez Lo Podemos Atar Clarito Lo Podemos Atar Clarito Y Barrarlo Esto Esta Que Podamos Utilizar Para Dorado Porque Al Primer Mordiscón Nos Quedamos Sin Nada Pero Es Una Es Una Muy Linda Mosca Y Una Mosca Seguimos Con Lo Mismo Nos Gusta Tirar A La Costa De Enfrente Siempre Queremos Pescar Del Otro Lado Del Río Entonces Para Poder Llegar Del Otro Lado Del Río Como Hace Mi Amigo Pablito Blasco Rebolear El Moscón Allá Enfrente Necesitamos Una Mosca Liviana Porque Volvemos A lo Mismo Una Mosca Que Cae Colapsada Sobre La Línea O Sobre El Líder Hasta Que Se Estira Hasta Que Se Acomoda Y Empieza A navegar Y Empieza A nadar Y Empieza A Funcionar Perdemos Un Treinta O Cuarenta Por Ciento De La Deriva Que Necesitamos Si La La Línea No Cae Estirada La Línea No Va A Pescar De La Misma Manera Que Si Cae Toda Arrugada Por Eso Por Ejemplo Soy Un Detractor De Utilizar Las Líneas T Como Shooting Porque Las Líneas T Si Uno Cuando Lanza No Calcula La Desaceleración Que Va A Tener La Línea Para Caer Estirada O Frenarla Un Poco Que Es Muy Difícil La Línea No Va A Caer Estirada Los Shootings Que Tienen Diseño Generan Ese Desplazamiento Y Se Estiran Porque Porque Genera Un Loop Porque Tiene Una Proyección La Línea Porque Va Cosas Que Vamos A Hablar Fernando Seguramente El Lunes Y Preguntas Para Fernando Seguramente El Lunes Entonces Es muy Importante Que La Línea Siempre Termine En el Agua Lo Más Estirada Posible Para Que Para Que La Mosca Entre Pescando Estas Moscas Son Tan Livianas Que Se Estiran Muy Bien No Generan Que El Último Suspiro De Energía Que Tiene La Línea Para Estirarse Si La Mosca Es Pesada Se To Y Cae Sobre Si Misma Por Ahí Se Enganchar Se Pueden Enrollar Los Tailing Que Se Generan En Moscas Largas Y Que Se Enganchan Sobre Si Mismo Se Generan Porque La Línea No Se Estiró Si La Línea Cae Estirada Nosotros Podemos Atar Una Mosca De Como La Que Ator Hernán García Garona La Otra Vez De Un Montón De Shanks De Cuerpito Si Nosotros Atamos Una Mosca No Se Va Enganchar Sobre La Línea Porque Se Va Estirar Muy Bien Así Que Siempre Traten De Que Prevalezca Si Van A Pescar De Badeo Con Caña De Una Man O Con Shooting Que Van A Distancia Siempre Traten Que La Mosca Prevalezca En Que Sea Muy Liviana Para Que Les Permita Que Con El Último Suspiro De Energía Que Pueda Llevar La Línea Se Estire ¿Por Que? Porque De Esa Manera Presenta Mejor Si Estamos Pescando Con Caña De Dos Manos No Importa Según La Línea Que Usemos Si Ponemos Un Scandi Que La Mosca Sea Muy Liviana Si Ponemos Un Skagit Ponen Atar Un Ladrillo En La Punta Un Skagit Y La Van Rebolier Del Otro Lado Y Va Estirado Eso No Hay Problema Por Las Características De La Línea Si Están Pescando De Arriba Una Embarcación Los Tiros Son Cortos No Son Tiros De 35 Metros Son Tiros De 25 26 20 24 Es Un Tiro Promedio Entonces Con Una Línea De Hundimiento Extra Rápido Con Running Nosotros Podemos Generar Mucho Control En La Línea Y Podemos Tirar La Mosca Porque Ramos Porque Podemos Frenar El Lanzamiento Porque La Mosca Caiga Bien Así Que Recuerden Eso Muy Importante Que No Todas Las Moscas Que Yo Ato Las Puedo Tirar Con Cualquier Tipo De Línea Eso Es Fundamental La Mosca No Tiene Un Nombre Muy Particular O Sea Snake Fly Las Snake Fly Son Moscas Que Se Atan Sobre Este Tipo De Así Braide O Running O Lo que Quieras Y que Tiene Mucho Movimiento Porque Se Mueve Toda No Es Lo Mismo Que Un Trailer Puede Funcionar De Similares Características Pero Es Otra Cosa Bueno Muchachos No Se Pierdan El Lunes Con Fernando Mosso No Se Pierdan El Miércoles Que Viene El Lunes Con Fernando 19 30 El Miércoles Con Marcelo Siegler Un capo Un capo La verdad Un capo Con el atado Me encanta Lo que hace 19 horas Con Marcelo Atando Secas De esas Secas Que están Más allá Del bien Y del mal Y Sigan con nosotros Cualquier duda Me dejan Acá Feliz Día La Bandera Feliz Día De La Bandera Y A todos Los Padres Feliz Día Del Padre Mañana Que Alguien Les haga Un asadito Y Si no Una Buena Pasta Un Postre Que Los Mimen Mucho En Familia Pues No Podemos Hacer Otra Cosa Estar Todo Adentro Así Que Bueno Muchachos Que La Pasen Lindo Mañana Todos Mis Amigos Padres Y Los Amigos Padres Del Facebook También Los Quiero Mucho A todos Gracias Y Nos Estamos Viendo So